Miren ustedes en este video como una cámara de seguridad pudo captar el momento en que en un incidente de inseguridad, en un incidente de violencia en el hospital San Vicente de Paul de San Francisco de Macorís, una doctora resultó agredida. Y tengo aquí en los detalles que en las imágenes se puede notar visiblemente, ella dice que al momento de amenazarla por razones que se desconocen, le halaron el pelo, le dieron golpes y la arrastraron. Estamos hablando de que el personal del Colegio Médico Dominicano exige un personal de seguridad permanente en este centro asistencial, el hospital San Vicente de Paul, en donde se generan incidentes frecuentes. Y miren ustedes lo que ocurrió a esta joven médico, Varina Duarte, es el nombre que nos proporciona nuestro corresponsal en la zona. Por lo ocurrido, porque anoche fui yo, pudo haber sido cualquier otro de mis compañeros, otro personal médico. Hoy estoy viva, nadie sabe que hubiese podido suceder, gracias a Dios fue algo que no llegó más allá. No es justo, cuatro personas agrediendo un personal médico, donde aquí nosotros no tenemos seguridad de nada, ni de nadie. Entre nosotros mismos somos los que nos protegemos. Aquí puede entrar cualquiera, como anillo, con armas.